Fiesta Fiesta Va No va Vengo Ahora quiere volver Ahora quiere volver Por qué razón Dime para qué Para qué Ya no te presto atención Ninguna Desde hace un tiempo le puse El punto final Qué pretendes tú Llamándome A esta hora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Estas no son horas de llamar A menos que me los quieras mamar Que quieras perder Que quieras quemar Hablando claro Tú ya me traes hasta mal Por ti Metí pastillas Y me fui a ofrelar mal Pero tú ni eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no le das reto No me empachan De Snapchat te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quiere volver Nah, tú lo que quieres es joder Pero no se va a poder Me vas a ver con nota Y te vas a morder Y ahora quiere volver Nah, tú lo que quieres es joder Nah Pero no se va a poder Me vas a ver con nota Y te vas a morder Nah Que pretendes tú Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Ya es muy tarde Ya Intentas hacerlo todo Para que yo vuelva Las cosas no son iguales Para que existir Evita tu burles Y de tu cuerpo No pierdas conmigo No cuides nada A escondidas Vives chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo negues Que te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Anda buscando más Y a mi eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Anda buscando más Y a mi eso me da igual Que pretendes tú Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Esa actitud Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Que pretendes tú Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Yeah 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 Prisa Rap Bad Nova bebe 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 J Juca Lil Juca Let go Let go Ey Oasis Bad Nova Yeah Oasis baby Rompiendo el bajo Nueva generación de reggaeton pa' ti